Una amiguita que se llama... Adriana Adriana, ¿qué andas haciendo aquí en el centro Adriana? ¿No tienes escuela? Sí Sí, pero estás de vacaciones Sí Bueno, pues déjame decirles que él es el abuelito de Adriana ¿Por qué? Porque su mamá está trabajando, ¿verdad? Sí, así es, está laburando Está laburando, y entonces, él tiene que sacar a su nieta en estas vacaciones porque ya no saben qué hacer con ella No, cómo no, es muy alegría Oiga, ¿cómo le hace para entretener a la niña que está de vacaciones? Pues sacarla a pasear ¿Ahorita qué andan? Pues sí, ahorita andan en el centro, por lo mismo, para entretenerla Sí, porque en casa nomás no La verdad, son vacaciones para ellos, pero para las mamás no, ¿verdad? No No, nos volvemos locas con los niños en la casa Por favor, no les den vacaciones en la escuela, ¿verdad? No Chiquilla, me imagino que ya regresaste de vacaciones y tienes todavía una semana más para estar en tu casa ¿Qué haces? ¿Cómo te entretienes? Fui a el Hotel Zapi Ahí, órale, mira, y hasta metió el gol, ¿y tú? Yo, no, yo fui a las embarcas dos veces Una con mi tía y otra con otra tía ¿Qué alberto te llevaron? A una, una lejana y luego una... Arriba, Andrésito ¿Qué tal?